Oígame compadre, Maratérea tiene ganas de bailar, de bailar hombre María Teresa tiene ganas de combatear Cuando suena la orquesta empieza a revolver María Teresa tiene ganas de combatear Cuando suena la orquesta empieza a revolver Con el negrito Vicente, que la sabe manejar Con el compadre Clemente, ese sí la hace sudar Con el negrito Mendoza, que sí compa Guarachar Con don Virgilio el Pecoso, que goloso pa' rumbear María Teresa baila, merengue apambichao También baila Guaracha, fandango y currulao María Teresa baila, merengue apambichao También baila Guaracha, fandango y currulao Con el negrito Vicente, que la sabe manejar Con el compadre Clemente, ese sí la hace sudar Con el negrito Mendoza, que sí compa Guarachar Con Virgilio el Pecoso, que goloso pa' rumbear Esa mujer tiene candela Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón María se vuelve un senque en medio del salón Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón María se vuelve un senque en medio del salón Con el negrito Vicente, que la sabe manejar Con el compadre Clemente, ese sí la hace sudar Con el negrito Mendoza, que sí compa Guarachar Con don Virgilio el Pecoso, que goloso pa' rumbear